Esta vez como precandidato del Partido Colorado a la Presidencia de la República, acompañado de parte del equipo de Cristina Seco, de Maximiliano Campo, que están en definitiva liderando en la interna de aquí, de Tacuarembó, los equipos que me acompañan. Un gran desafío seguramente, Robert, para ti a nivel personal, y también, de alguna forma u otra, representando a Tacuarembó, lo que es esta puja electoral. Sin duda, contento, es la primera vez que un tacuarembóense aspira a llegar a la Presidencia de la República y lo hago con mucho compromiso, convicción y orgullo de ser de aquí, de Tacuarembó, de que Tacuarembó me dio muchísimas oportunidades para poder llegar al lugar que llegué, a donde estuve y a donde estoy ahora. Y lo hago convencido porque creo que la gente como uno, los que nos hemos esforzado muchas veces, los que integramos la clase media, llamada clase media de este país, tenemos que estar dando la batalla por trabajar, por fortalecer a ese Uruguay de oportunidades, que así como a nosotros nos las dio, tenemos que seguir avanzando para que se la dé a toda la población. Robert, nosotros sabemos a nivel educativo tus propuestas y lo que has avanzado últimamente, pero ¿cuál es el pensamiento económico de seguridad de Robert Silva? Bueno, en lo que tiene que ver a la generación de política pública, yo creo que siempre como todo en la vida tiene que haber un objetivo. Yo creo que tiene que haber una transformación muy fuerte que impacte en el empleo y que impacte en el trabajo, porque en definitiva es lo que la gente precisa para poder concretar sus proyectos de vida. Y para eso es fundamental trabajar con políticas sociales y la política social tiene diversas aristas, la seguridad es una, hay que trabajar en la prevención, en las causas que alimentan la inseguridad, y para eso una lucha frontal al narcotráfico, con apoyo a las familias, muchas de ellas desgarradas por la situación, de familiares, de hijos que están adictos, que han sido presas fácil de narcotráfico. Una lucha frontal a la que cometa el delito, la represión y la sanción a aquel que afecta el derecho de otro, al momento que también trabajamos sobre la rehabilitación. Este país, sobre su base humanista, tiene que avanzar fuertemente en ello, en tratamiento de adicciones, salud mental, educación, oficio. Hace unos días se inauguró la primera UTU en un centro penitenciario. Entonces, ese es el camino a trabajar, al que es liberado también darle una oportunidad para que pueda insertarse en la sociedad y para que no sea como el 70% de los que se liberan que reinciden en el delito. En el marco económico, en lo que es la política pública nacional, hay que trabajar por la apertura de mercados internacionales, que nos permitan colocar nuestra producción, aumentar la producción a la vez que generar mayor inversión, que vengan capitales a generar apoyo a los nuevos emprendedores, a muchos emprendedores que existen, nuevas empresas que fortalezcan el empleo y el trabajo, en un marco de estabilidad económica y de cuidado de las cuentas públicas. Robert, en tu reciente gestión vimos una lucha férrea con los gremios de la educación. ¿Esa lucha con los gremios se puede trasladar próximamente a un futuro gobierno? Yo creo que a los sindicatos hay que trabajar fuertemente con los sindicatos, en el diálogo, en la procura de acuerdos. Pero decirle a los sindicatos lo que nosotros le hemos dicho, lo que nosotros le hemos dicho. A ver, cada uno tiene su lugar en una mesa de diálogo. Quien asume la responsabilidad de conducir y de gobernar tiene que hacer eso, gobernar. ¿Qué es gobernar? Que las cosas sucedan, que se tomen decisiones que impacten favorablemente, como pasó en la transformación educativa, con el cambio, con el desarrollo, con la educación de las personas. Y un gobierno nacional tiene que hacer lo mismo, mucho diálogo, procura de acuerdo. Pero ha llegado el momento de tomar decisiones y asumir la responsabilidad por las decisiones que se toman. Para finalizar, por el sector de vallistas está como muy dividido el tema de las candidaturas. ¿Es una ventaja para ti que has agrupado al sector Ciudadanos, también a Crece? ¿Lo has unificado? Crece es un movimiento nacional que surge desde el sector Ciudadanos, pero que está abierto y convocando a muchos sectores del partido. Ya son más de 20 las agrupaciones que se han unido a este movimiento, pero además mucha gente de otros partidos políticos, que eso también es muy importante. La semana pasada de Cabildo Abierto se sumó un equipo importante liderado por José Luis Alonso, exdirector de ANCAP. Hay que abrir las fronteras, las porteras, convocar a mucha gente. Y la gente convocándola sobre tres cosas que son importantes. Primero, un proyecto. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Luego, con equipo, porque los trabajos individuales o los proyectos individuales cada vez dan más paso a los trabajos colectivos y cooperativos. Y en tercer lugar, los antecedentes. La gente a nosotros nos puede evaluar, no solo por lo que proponemos y queremos hacer, sino por lo que hemos hecho, y en particular en nuestro caso, cuando hemos estado en el gobierno y al frente de algún sector del MIR. Bien, así que vamos a repasar acto hoy en Club Estudiantes. Hoy, 19.30 en el Club Estudiantes, teníamos una jornada prevista por los compañeros de aquí de Tacuarembó en el Parque Rodó. Las lluvias nos llevó hasta el Club Estudiantes. La invitación a la gente, lo más importante, que nos den la oportunidad de presentarle lo que creemos, por dónde creemos que hay que transitar. Y luego cada uno toma la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!